No sabemos cuántos partidos podremos ver este fin de semana, pero sí sabemos cuántos vamos a pronosticar. Otra cosa será que lo hagamos bien. Hoy en el canal, la quiniela de FUTFEM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Vamos a hacer una nueva quiniela. Esta sección en la que hacemos una previa de la jornada y dejamos un pronóstico para cada partido. Siempre con la colaboración de nuevos invitados cada semana. Antes de empezar, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, te suscribas, actives las notificaciones para no perderte nada. Si además quieres estar conmigo en los directos, me sigas también en el canal de Twitch. Soy Marcos FUTFEM en todas las redes sociales y te dejo los links en la descripción de este vídeo. Hoy tenemos como invitada a Imara G. Gil, que además de escribir en el diario asifutfem.com, ha empezado bien la competición en la quiniela. Está tercera tras la primera jornada. Así que al menos, más acierto que yo, sí parece que va a tener. Si todavía no sabéis qué es esto de la quiniela del FUTFEM, os dejo por ahí encima el vídeo de presentación. Dejaré también en la descripción el link para jugar. Y sobre todo, os recuerdo que aunque no hayáis participado en la primera jornada, vais a seguir optando al premio final. Porque con ganar una jornada, ya entráis en una repesca final. Así que, ya sabéis, apuntaros. Pasamos a saludar a Imara. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues bien, un placer volver a estar aquí en la quiniela. Empezaste bien la primera jornada, como he comentado en la introducción. Estás arriba, hay mucha gente jugando. Hoy vas a tener que refrendarlo, vas a tener que demostrarlo. Son 10 pronósticos, los 8 de Primer Iberdrola. Más uno de reto, más uno de FUTFEM. Unión Internacional, evidentemente, no te vamos a pedir el marcador exacto. Eso ya te lo guardas para ti. Pero sí el 1x2. Y que la gente decida si quiere hacerte caso o quiere basarse en lo que tú has dicho o no. Yo, desde luego, no voy a dar mi opinión. Empezamos con el primer encuentro. Betis-Barcelona, el único adelantado a la jornada del sábado. El domingo vamos a tener un montón de encuentros. No te la vas a jugar en este partido. Quiero pensar que no vas a poner una victoria local. Bueno, este partido la verdad es que creo que es de los más claros que voy a poner un 2. El Barcelona llega muy bien. El Betis no ha empezado nada bien la temporada perdiendo el primer encuentro. Así que un 2 claro. No me hacen falta ni dobles, ni triples, ni nada para este. Bueno, aquí ya no hay dobles y triples. Esa opción la hemos quitado. Porque bueno, al fin y al cabo. Gracias, no, eh. Sí, sí, sí. Pero en este sí que te voy a preguntar si ves goleada de más de 4 goles del Barcelona o no. Sí. Vale. Pues ahí a cada uno que ponga lo que quiera. Veremos qué tipo de partido sale. Veremos por qué quizás haya directos reaccionando a ese encuentro en el canal. Todavía no lo tengo muy decidido. Pero bueno, estad atentos al canal. Sobre todo al canal de Twitch, que es donde hago los directos. Vamos a empezar con la jornada del domingo. Y para empezar tenemos un Sevilla-Levante. Que en teoría, el Levante es favorito, ¿no? Porque además viene de dar la cara contra el Olympique de Lyon. Y el Sevilla no es el Olympique de Lyon. El Sevilla además que viene de perder. Pero claro, es un partido de estos que se te pueda atascar. No sé cómo lo ves. Es un poco un partido trampa porque es verdad que el esfuerzo que ha hecho el Levante contra el Olympique lo puede pagar el domingo en Sevilla. Pero yo aún así creo que va a ser un 2 y que el Levante va a ganar. Hizo alguna rotación. Alba, por ejemplo, no salió de titular. Así que vamos a confiar en que el Levante vuelva a ganar. Al fin y al cabo, yo creo que en esta quiniela, salvo partidos muy igualados que no sepas por dónde tirar, hay que apostar a lo básico. Este es mi consejo desde mi experiencia haciendo este tipo de juegos, de quinielas, de pronósticos, etc. Si quieres arriesgar o necesitas arriesgar, pues bueno, puedes jugártela. Pero en los partidos en los que hay un claro favorito, aunque pienses, como hemos dicho, se le puede atascar, puede venir cansado. Pero a priori el Levante es favorito. Así que ponemos un 2 en este encuentro. Pero vamos al siguiente que yo creo... Este ya puede ser uno de los de... Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Villarreal e Ibar, un recién ascendido que empató la primera jornada contra el Ibar, que ganó, que todos metemos en las quinielas por descender, pero ganó el primer partido y ya tiene 3 puntos más. Puede plantar cara perfectamente al Villarreal. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero voy a confiar en la primera victoria del Villarreal, ya que juega en casa. Es su debut en su estadio y creo que van a salir con ese plus de motivación que puede hacer que se lleven el partido. Voy a ponerle un 1. Ponemos un 1 en la que sería casi ya 3. Seguimos con el siguiente encuentro. Valencia, Sporting de Huelva. Uf. A partir de aquí se empieza a complicar bastante la historia. Es que hay partidos duros en esta jornada. Hay varios derbis. Luego los dos que ha añadido de reto y de internacional son muy complicados también. Pero Valencia, Sporting de Huelva. El Valencia dio muy mala sensación contra la Real Sociedad. Sí, el Valencia dio muy mala sensación. El Sporting de Huelva empató en su casa. Quizá le falte un poquito de fuerza arriba. Yo le voy a poner una X. Creo que ni unos ni otros. No me la juego por ninguno. X y listo. Mira que lo veía venir, que iba a ser una X en este encuentro. No tengo muy claro qué va a pasar. Bueno, dejamos una X y al menos me quedaré cerca, por lo menos, si fallo, ¿no? Estoy muy crecible, entonces. Siguiente encuentro es el Rayo Vallecano a la vez. A la vez, como decíamos, también recién ascendido. Y ya con tres puntos en el zurrón. Y el Rayo Vallecano, este Rayo incógnita, ¿no? Por las circunstancias. Pero jugando en casa, menos mal que no tengo que dar yo mi opinión. Aunque luego se vean mis pronósticos en la quiniela y se vea que no doy una. Pero por lo menos ahora no tengo que decir nada. Pues yo me la voy a jugar porque a la vez vuelvo a ganar. Creo que el Rayo, todo lo que ha pasado mentalmente, tiene que tener un poco afectada. Físicamente han estado un tiempo sin poder jugar. No han tenido tantos amistosos como otros. Y creo que eso le puede pasar factura. Con lo cual vamos a apostar por él a la vez. Que además en la primera jornada lo hizo muy bien. Esta es una de las claves, yo creo. Y es uno de los partidos en los que se pueden decantar distancias en esta quiniela. Como decía anteriormente, en los que haya un pronóstico claro, yo considero que arriesgar es bastante absurdo. Bastante absurdo. En estos que son partidos abiertos que dices, puede ganar el aves. Pues puede ganarlo perfectamente. Pero también puede ganarlo el Rayo. Pues un 2 no lo veo mal. Yo creo que no voy a poner un 2. Aunque sea por mi confianza ciega en el Rayo de siempre. Pero veremos lo que ocurre. Es una lástima porque es uno de esos partidos que a mí me encantaría poder ver por televisión. Pero evidentemente la televisión va a estar en 3 partidos de 8. Como mucho en 4 de 8 de la primera Iberdrola. Como la jornada pasada. Vamos al siguiente. Aquí ya sabes que te vas a llevar hate, digas lo que digas. Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Quizás si hubiéramos grabado este vídeo ayer. La reflexión sería distinta. Pero claro, el Real Madrid acaba de pasar contra el Manchester City. Boost de moral. Y el Atlético de Madrid, que empezó con una goleada, va a plantar cara. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que sí que es verdad que el Real Madrid dio buenas sensaciones contra el Manchester City. También las dio en el partido de ida. Y después le metió 4 el levante. Creo que el esfuerzo, el sobresfuerzo que hacen en estos partidos de Champions lo puede pasar factura. Sobre todo en el centro del campo, donde con las bajas no tiene demasiado efectivo. Mientras que el Atlético llega con prácticamente todo. Con una semana de trabajo centrándose solo en ese encuentro. Así que me lo voy a jugar a que va a ganar el Atlético. ¡Uh! Aquí nos la jugamos, eh. No voy a decir un todo o nada. Pero desde luego, si gana el Atlético, yo creo que no va a haber mucha gente que ponga victoria del Atlético. Puede sacar distancias ahí en la quiniela o venirte abajo. Hay muchos participantes y ya solo un fallo. Como se va actualizando además conforme va pasando la jornada. Bueno, he dicho impersonal, se va actualizando. Voy actualizándola porque realmente soy yo el que va metiendo los resultados. Pero voy viendo cómo cambia la clasificación con un gol. Y un gol es que cambia absolutamente todo. Yo llegué a estar líder y me parece que ha acabado en el puesto 30 la jornada. Entonces, bueno, este partido que además lo vamos a estar siguiendo en el canal. Que va a tener retransmisión en principio de Real Madrid Televisión. En el momento de grabar este vídeo no estaba confirmado. Pero intuyo que van a dar todos los partidos. Habrá que seguirlo atentamente porque es el partido grande de la jornada. Un Real Madrid Atlético de Madrid. Parece que insistimos mucho y parece que en el canal se está yendo un poco a lo madridista con la reacción del City Real Madrid. Con el levante Real Madrid de la pasada jornada. Pero es que claro, son partidos muy importantes en el devenir de la competición a pesar de que esté comenzando ahora. Granadilla, Madrid, club de fútbol femenino. Las dos revelaciones de la pasada temporada, entre comillas. Porque bueno, siempre ha habido un poco de debate en quién ha sido la revelación. Pero para mí los dos equipos que más partidos sacaron a sus recursos, vamos a decir. Y yo lo veo bastante abierto también, este encuentro. Yo lo veo bastante igualado. Sí que es verdad que soy de las que piensa que ganar en Tenerife siempre es muy complicado. Por el cambio de horario, porque tienes que coger un avión, porque hace mucho más calor. Bueno, ahora no, que es verano. Pero normalmente hace más calor, sobre todo en invierno. Y a mí el granadilla me gustó la primera jornada. A pesar de esa goleada que encajó. Sí que es verdad que aguantó muy bien al Barcelona hasta que le llegó el primer gol. Y voy a apostar por el granadilla un 1. Ponemos un 1 en este encuentro. Posteriormente tenemos, bueno, uno de los partidos duros también. De los que creo que no va a haber televisión. Pero que ojalá hubiera televisión. Derby Vasco, Athletic Real Sociedad. Habiendo empezado además los dos equipos con victoria. La Real hablábamos en pretemporada de, bueno, a ver cómo encajan las piezas. Ha perdido muchas jugadoras, pero la primera jornada dejó muy buena sensación. Y el Aldetic lo estamos poniendo como uno de los equipos candidatos a estar en esa quinta, sexta plaza. Jugando en casa, además, jugando en San Mames. Que se juega en San Mames este encuentro. ¿Favoritismo local? Bueno, yo en verdad creo que el hecho de jugar en San Mames no le da mucho más favoritismo. Porque al final cambias de campo, ¿no? Si estás acostumbrado a jugar, a entrenar en un terreno de juego. Que te cambien el terreno de juego, aunque siga siendo tu casa. Al final algo te afecta, ¿no? Por las dimensiones, por el tipo de césped, por el bote del balón. Mil factores que pueden afectar. Sí que es verdad que a mí la Real en la primera jornada me gustó. No creo que el Valencia sea una vara de medir muy importante para la Real. Así que no me lo voy a jugar y voy a poner una X. Eres predecible en esto, ¿eh? No lo tengo claro. A la X, venga, para allá. Oye, es otra manera de jugar. Y no tengo nada malo que decir que además te funciona en la primera jornada. Ponemos una X en este encuentro, en el Derivio Asco. Y pasamos a la zona que... No sé si decir más diferencias marca en la quiniela. Pero desde luego a mí me hunde. Me hunde porque, claro, no tengo ni idea de reto. Y los partidos que meto... Además lo hago yo. Me tiro piedras a mi propio tejado. Porque pongo partidos difíciles de pronosticar. Para empezar, en reto, el domingo por la tarde. Me parece que se juega, salvo que haya cambiado de horario. El Alhama, el Pozo contra la Granada. En este momento, segundo contra primero del grupo Sor. Del grupo Sur. El Granada, de tu ciudad. No sé hasta qué punto tienes controlado algo de reto. No sé si vas a tirar a... No voy a ir contra el Granada. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, el Granada se ha reforzado bien. Sí que el Granada lo sigo y miro que ha fichado, que no ha fichado, que ha hecho. Y hace unos días hice una pieza para Fugfain sobre el reto Iberdrola. Que empezaba ahí los candidatos que había. Y justo fue dos de los candidatos que puse Granada y el Alhama. Al final, en este tipo de partidos, tira un poco el corazón. Así que le voy a poner un 2. En reto puede pasar cualquier cosa. Así que es verdad que son equipos que creo que están muy igualados. En cuanto a jugadoras y en cuanto a juego. Y bueno, voy a tirar por el Granada porque es el de casa, ¿no? Bueno, es el de tu casa. Realmente juega fuera en este encuentro. Digamos que no has dado pistas. La pista que has dado es que están muy igualados. Yo realmente no tengo nada que aportar sobre este encuentro. Puse una X. Sí, sí. Es bastante probable que acabe poniendo una X. Además, es que... Bueno, está bien. Está bien también. Y el último encuentro con el que cerramos la quiniela. Es el domingo a las 9. También segundo contra primero en la Liga Norteamericana. North Carolina Courage contra Portland Thorns. Yo aquí me la voy a lanzar del principio. Como no sigo la Liga. Como cada vez que la veo. No sé si por horarios o por el estilo de juego me aburro soberanamente. Y como es un partido seguro igualado porque están los dos arriba. Aquí voy a tirar la X, pero seguro. Que cada uno haga lo que quiera. No sé cómo lo ves tú. Bueno, al final sí que es un fútbol bastante diferente. Mucho más físico, mucho menos táctico. Y yo como tú, no sé si es por el horario, pero las veces que lo he visto no ha terminado de engancharme. Si fuera el equipo de Celia, le hubiese puesto a ganar al equipo de Celia. Las cosas como son. Pero como no es el equipo de Celia, voy a hacer lo que tuvo una en Kiss. No me mojo y listo. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo va esta quiniela. La quiniela, repasamos. Betis, Barcelona, 2. Aquí no hay duda. Sevilla, Levante, 2. Villarreal, Eibar, 1. Valencia, Sporting, de Huelva, X. Rayo, Vallecano, Alaves, 2. Uno de las que te has jugado, yo creo. Real Madrid, Atlético de Madrid, 2. También pronóstico interesante, vamos a decir. Granadilla, Madrid, Club de Fútbol, 1. Atlético, Real Sociedad, X. Alhama, Granada, 2. Y North Carolina Courage, Portland Thorns, 1 a X. Esos son los pronósticos que ha dado Aymara. Los podéis seguir o los podéis no seguir. Yo creo que ha quedado bastante bien explicada toda la jornada. Seguiremos evidentemente en el canal, también por Twitter y en la página web de la quiniela. Que os dejaré el link en la descripción del vídeo. Seguiremos el desarrollo de la jornada. Y a ti Aymara, pues muchísimas gracias. Mucha suerte. De momento estás arriba. Vas a, yo creo que vas a resistir ahí hasta, hasta el final. Que vas a ser de las que opte al premio, al premio final. Pero bueno, veremos porque esto es muy largo. Muchísimas gracias por haber participado en la, en la quiniela. Por estar participando en la quiniela y por haberte sumado al vídeo de hoy. Es un placer y a ver si es verdad y no es flor un día. Y una jornada de suerte y es verdad que acierto algo más. Y a vosotros, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. No olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nada. Y si queréis estar conmigo en los directos, seguidme también en el canal de Twitch. Soy MarcosFoodFem en todas las redes sociales. Os dejo los links en la descripción de este vídeo. Como el link a la quiniela por si queréis participar. Y os espero en el próximo vídeo. Gracias.